Hola, ¿qué tal? Pues vamos a profundizar en esta liturgia de la palabra que nos regala nuestra amada iglesia, maestra y madre, este próximo domingo. Las lecturas son increíbles. Tenemos a Juan, capítulo 14, del 1 al 12. Esta, cuando la escuchen, inmediatamente van a poder reconocer por qué en muchos funerales se usa esta, especialmente cuando habla de que Jesús va a ir a preparar una habitación y va a regresar por nosotros. Eso es algo bien importante, pero vamos a tratar de leer todo el contexto, porque en el 14.6 va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo entender todo esto? Y esto a la luz, yo alcanzo a mirar desde la segunda lectura de primera de Pedro. Pedro, él habla precisamente de, en el capítulo 2, habla de una construcción de un templo, la construcción de un templo donde la piedra que fue rechazada ahora es la piedra angular, es la piedra que une todo y está construida por piedras vivas. Vamos a mirar ese contexto. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, como seguimos leyendo ahora en el capítulo 6, vamos a ver una experiencia de la iglesia totalmente creativa del Espíritu Santo y viene no tan solo el nombramiento, sino la creación, podría yo usar la palabra, la creación de los diáconos al servicio de la casa de Dios, al servicio de la iglesia. Bien, todas estas palabras de introducción van a tener un poquito más sentido y se van a ir hilando en el transcurso de la explicación del Evangelio. Bien, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a Dios su palabra revelada y pedimos a Dios que su Espíritu Santo se derrame en este momento para que podamos comprender, y no tan solo comprender, sino abrir nuestros corazones para un nuevo entendimiento y amar de una manera más profunda, más libre. Bien, pues tomamos nuestras Biblias y aunque, como ustedes se dan cuenta, a veces la traducción varía de una Biblia o del texto litúrgico, de todos modos, aquí trato de explicar el por qué, ¿sí? No es que una traducción esté mal o esté equívoca, no, sino tiene su intención, porque todas se tienen que leer desde un conjunto, pero como acá nosotros tenemos la oportunidad de leer un poquito más el contexto, pues por eso nos da un poquito más de oportunidad de cambiar, de jugar en una expresión linda, no mala, de jugar con las palabras de manera que podamos entender mejor la expresión que el evangelista nos quiere dar. Entonces estamos con nuestro evangelio de Juan, a pesar de que estamos en el año de Mateo, la iglesia, especialmente en estos tiempos fuertes de Pascua, toma y recapitula unos textos a través de todo el año, y esto sucede en todos los años, en el Marcos, de Mateo y de Lucas, recoge siempre textos de Juan que van a ayudarnos a profundizar en el mismo evangelio. Capítulo 14, del 1 al 12. Le doy una lectura corrida y después me regreso. Está hablando Jesús. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Es aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre. Bien. Este es el texto que nos va a ocupar la liturgia este domingo, ya sexto domingo de Pascua. Bien. Quisiera que iniciáramos. Lo primero es que las primeras palabras es con un imperativo, es decir, una orden. ¿Sí? Y aunque nuestra Biblia dice no se inquieten, la Biblia en griego dice no se inquiete su corazón o no se perturbe en esta traducción de la de inquietar, perturbar el corazón. Ahora, esta palabra de perturbar o inquietar tiene o en la traducción de nuestro leccionario es no pierdan la paz. Es una expresión en el griego ante el peligro eminente de la muerte. ¿Sí? Es una palabra concreta que habla de un temor a la muerte en donde nuestro corazón tiembla, se atemoriza, pierde la paz. Y exactamente ese es el contexto. El contexto, si vamos al capítulo 13 inmediatamente a los versículos finales, en el versículo 36, Jesús está despidiéndose de ellos y les va a decir que se va a ir. Y entonces Simón Pedro le dice ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió a donde yo voy no puedes seguirme ahora pero más adelante me seguirás. Y se acuerdan Pedro le dice Señor ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Pedro ha captado, Pedro ha captado que Jesús se está despidiendo y le están diciendo que va a morir. Y Pedro le dice bueno yo daría la vida por ti. Entonces ahí viene este diálogo que le dice ¿darías la vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Y ahí entonces inmediatamente de terminar de hablar con Pedro le dice no se turbe su corazón y le habla no tan solo a Pedro sino es un plural y les ordena no se turbe su corazón que no pierda la paz su corazón. En algunas traducciones me ha gustado que dice no pierda la paz ni sea cobarde ni se acobarde y le habla al corazón que como vemos especialmente en la cultura hebrea aunque estamos hablando aquí griego la cultura hebrea es el motor de las emociones es el motor el corazón donde se alberga también incluso las decisiones entonces está diciendo de alguna manera Jesús está ordenando a los apóstoles que ejercen autoridad sobre su corazón es decir que que el temor verdad que el temor no 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 sea el que domine sus vidas el temor el miedo a la muerte que no sea el que domine sus vidas y tampoco que sea la última palabra por la cual sea el criterio para tomar las decisiones el temor a la vida es algo increíble lo que Jesús está hablando en miras a la muerte ordena ordena a sus apóstoles que no se dejen llevar que no tomen las decisiones y que no sea quien reine su corazón y después dice inmediatamente de eso dice la palabra de pisteos de que es fe crean crean en Dios y también crean en mí ¿cuál es la solución? cuando dan cuando ordena cuando ordena algo Dios como dice San Agustín cuando Dios pide algo lo da primero cuando Dios pide algo de ti es porque ya te lo dio no te va a pedir algo que tú no poseas y que no puedas responder a ello entonces y dice crean crean en Dios y crean también en mí si habla de cómo se puede combatir cómo se puede combatir este miedo creyendo pero una confianza en donde como hemos dicho en otros videos en depositar mi vida depositar mi vida en Dios si depositar mi vida en Dios no a través de lo que miramos y escuchamos de los acontecimientos sino poner nuestra confianza en el Dios que cumple siempre sus promesas y en este momento continúa y empieza a hablar de no centrar nuestra vida en el temor la medicina la fe que nos da y en un tercer momento nos habla de un acontecimiento increíble y este creo que es el centro de este de este pasaje de esta perícopa como se dice en la escritura en la casa de mi padre hay muchas habitaciones en la casa de mi padre hay muchas habitaciones si no fuera así se lo habría dicho a ustedes y luego dice yo voy a prepararles un lugar primero cuando hablamos de la casa de mi padre tanto en Lucas como en el mismo Juan que es la casa de mi padre si se acuerdan en en Juan precisamente cuando en este mismo evangelio de San Juan en el capítulo 2 este en el después cuando en el versículo 16 cuando habla de la de 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 la expulsión de los vendedores en el templo pues eso es lo que dice cuando él dice que llegó se acercaba la pasca de los judíos Jesús y entró al templo si hablamos del templo y y encontró en el templo los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas hizo un látigo de cuerdas y verdad hecho a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes derribó sus mesas y dijo los vendedores de palomas saquen de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio si una casa de comercio ahora entonces cuando habla de la casa de mi padre Jesús está en la imaginación en la mente de los apóstoles están hablando está inmediatamente captan que es un templo si es un templo de hecho los templos surgen los templos surgen en el ámbito católico y surgen desde la desde la imaginación de los hebreos y esa es la la creación del primer templo de Salomón es como un cielo aquí en la tierra si donde habita Dios por eso cuando nosotros los católicos entramos al templo encontramos imágenes de santos si porque el como el salón de los santos es que y esa es la imaginación de nosotros los católicos que creemos que cuando lleguemos al cielo con Jesucristo Jesucristo va a estar en el centro si allí va a estar el cordero de Dios si como las visiones que tuvo San Juan en el apocalipsis y que va a estar rodeado de todos sus santos especialmente de su madre y especialmente de su padre por eso cuando entra uno al templo estas imágenes nos quieren evocar si que entramos directamente al cielo si evocamos directamente al cielo entonces está hablando de eso pero hay otro elemento muy importante porque él continúa y entonces los judíos obviamente reaccionan ante este ante las palabras que ha dicho de no conviertan la casa de mi padre en un este en un en una casa de comercio pero después van a preguntar que si no nos da si Jesús respondió destruyan este templo y en tres días volveré a levantar si y después hace el comentario verdad el versículo 21 pero él se refería al templo de su cuerpo si por eso cuando Jesús resucitó sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado si estos elementos son increíbles para poder seguir hablando de la casa del padre en este contexto mismo del evangelista de San Juan es decir entonces nos da nos da ese elemento de que conoce nuestras debilidades y nuestros miedos ante lo desconocido pero nuestros miedos no deben de ser los que motiven nuestras decisiones ni pueden rellenar nuestras vidas crean en Dios y luego inmediatamente decíamos voy a prepararles entonces en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y voy a ir a prepararles un lugar es decir voy a ir a preparar un templo un templo y entonces aquí algunos comentaristas hablan que se puede sentir esto en dos sentidos y también yo lo creo voy a explicarlo que se puede hablar del templo que es la iglesia misma la iglesia misma terrenal y este militante como decimos que está caminando verdad y la iglesia del cielo si ese nuevo templo entonces podríamos referir a dos a dos cielos la iglesia militante triunfante la iglesia aquí terrenal y la iglesia triunfante y la iglesia purgante que es el cielo voy a explicarlo un poquitito más en ello porque dice que va a preparar eso entonces habla de de esto y precisamente porque el contexto es en Pedro y habla de esa construcción de este templo aquí en hechos de los apóstoles vemos como los apóstoles están construyendo la iglesia y están ejerciendo ministerios y dando y creando ministerios verdad pero también es algo importante que habla de esa iglesia de esa piedra rechazada que ahora es la piedra angular regresaré en un momento con esas palabras bien y entonces de aquí voy a saltarme un poquitito cuando cuando este le preguntan dice donde dice y cuando haya ido y les haya preparado un lugar volveré ver otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté estén ustedes también conmigo y el versículo 4 me brinco esta parte para luego regresar espero que me vayan siguiendo que no sea esto un poquito complicado pero el versículo 4 dice ya conocen el camino del lugar a donde voy ya conocen el camino del lugar a donde voy entonces el esto si todo esto es cierto parece ser que los apóstoles inmediatamente creen exactamente eso el templo si y entonces preguntan Tomás pregunta señor no sabemos a dónde vas no sabemos de qué templo estás hablando cómo vamos a conocer el camino y por qué Jesús habla de eso porque Jesús habla de que ya conocen el camino del lugar a donde voy porque si bien estamos hablando de lo mismo del templo entonces recuerdan el salmo 122 si que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor si un salmo muy hermoso este que habla precisamente de que al lugar donde se peregrina al lugar donde se va especialmente pues el templo de Jerusalén y eso dice nuestros pies ya están pisando tus umbrales Jerusalén Jerusalén que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa si habla de esa alegría cuando habla entonces si hay un contagio de eso de eso de eso de ese las palabras de Jesús de que no se turbe su corazón no pierdan la paz ha hecho ha hecho un efecto y diciéndoles el templo el templo el templo es el que les da alegría y que y por qué el templo porque el templo es el lugar donde Dios mismo habita el templo en sí mismo es hermoso no no por otra cosa sino porque Dios habita en él no es no es hermoso para que Dios habita en él sino es hermoso porque Dios habita en él y entonces ese es ese creer habla de vivir en comunión con Dios en esa comunión perfecta con Dios sí y esto habla precisamente este entonces esto habla entonces del nuevo templo cuál es ese nuevo templo pues el cuerpo de Jesús resucitado ese es el nuevo templo sí este y por eso Jesús les dice ya conocen el camino sí dice ya conocen el lugar donde 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 voy y por eso va a decir Felipe cuánto tiempo estoy he estado con ustedes y todavía no me conoces les estoy hablando de de mí de algo que ustedes conocen de este cuerpo que va a ser destruido ese templo y va a ser reconstruido y eso es lo que Jesús va a hacer por eso dice que se tiene que ir esa ida es su muerte esa destrucción de ese cuerpo y dice y va a preparar un lugar es la resurrección está hablando de esta de este misterio pascual de su pasión de su muerte y de su resurrección sí está anunciando de una manera diferente lo que va a acontecer en él y donde va a ser el nuevo el nuevo templo el nuevo lugar de adoración por eso cuando le anuncia a la samaritán le va a decir y créeme que ya no se va a que ya no se va a adorar a Dios ni en Jerusalén ni en Samaria ni en esa montaña ni en el templo sino que se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad y por eso Jesús va a decir yo soy el camino yo soy el camino ya conocen el camino ya conocen a donde voy ya conocen el camino del lugar a donde voy ya conocen eso el camino del lugar a donde voy yo soy el camino yo soy la verdad adorar al espíritu en espíritu y en verdad yo soy el camino la verdad y la vida una nueva manera de existir una nueva manera de existir perteneciendo al cuerpo de Cristo y entonces esto se da precisamente en la iglesia concreta en la iglesia concreta mientras existimos aquí de cualquier de alguna manera que el camino como dicen los santos el camino al cielo es el mismo cielo es a través de la iglesia de Jesucristo que es su cuerpo místico y ese cuerpo resucitado en donde nosotros somos partes integrantes de ese cuerpo místico y entonces la casa del padre más que un lugar entonces así de alguna manera voy concluyendo es en primer lugar verdad unas personas que se reúnen en el cuerpo de Cristo en comunión y por eso he hecho esto los apóstoles continuamente van a estar diciendo que se iba edificando el pueblo de Dios que iba creciendo la iglesia y las palabras a las cuales regreso que prometí regresar nos dice volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté estén también ustedes todo es obra del Señor y recuerda las palabras de en el evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18 cuando cuando está la profesión de Pedro y le dice Simón hijo de Juan estas palabras no te las ha revelado ni la carne sino mi padre que está en los cielos y yo te digo a ti tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia pum si él es el que regresará él es el que nos llevará es obra de Dios él es el que edifica su iglesia aquí en terrenal ahí triunfante y por supuesto que le está purificando en esta en este momento en el purgatorio que tanto oramos y la devoción que tenemos verdad entonces ese volveré es la acción que tiene y entonces de esta manera si ustedes me permiten entonces ahí se reduce y de alguna manera podríamos resumir y no no reducir sino resumir el diálogo que tiene después cuando Felipe dice Señor muéstranos al Padre y eso nos basta entonces le dice Jesús Felipe hace tanto tiempo que estoy con usted y también me conoces quien ha visto al Padre quien me ha visto a mí ha visto al Padre y por eso va a decir no nadie va al Padre si no es por mí si nadie va al Padre si no es por mí es exactamente eso porque es el cuerpo místico el cuerpo resustado de Cristo donde todos nos reuniremos donde a través de ello daremos adoración a Dios en espíritu y en verdad entonces no hay otra manera por tanto esto se convierte que la Eucaristía que la Eucaristía que es el mismo sacrificio de Jesús se convierte en la manera única y así lo quiero decir y posiblemente no sé si no han llegado hasta este momento del video y si escuchan solamente esta frase no se va a entender pero es la única la manera única de dar adoración al Padre en espíritu y en verdad porque lo hacemos a través de su acción salvadora a través de su cuerpo místico a través de su cuerpo resucitado en comunión en comunión en coinonía como hemos reflexionado en algunos domingos pasados de la palabra que habla de la fraternidad y la comunión de los discípulos de Cristo y entonces así quisiera de alguna manera sencilla leer la segunda la primera carta de San Pedro en el capítulo 2 del 4 a 9 precisamente con estos conceptos que hemos visto y que es lo que la iglesia nos quiere decir entonces dice al acercarse a él la piedra viva rechazada por los hombres pero elegida y preciosa a los ojos de Dios también ustedes a manera de piedras vivas son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo porque dice la escritura yo pongo en Sion una piedra angular elegida y preciosa el que deposita su confianza en ella no será confundido habla de la fe la confianza por tanto ustedes los que creen los corresponde el honor en cambio para los incrédulos la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular piedra de tropiezo y roca de escándalo ellos tropiezan porque no creen en la palabra esa es la suerte que les está reservada final el último versículo que nos da la iglesia el día de hoy ustedes en cambio son una raza elegida un sacerdocio real una nación santa un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable qué manera tan hermosa como se conjuntan estos dos discípulos hablando Pedro hablando y Juan en el evangelio diferentes tiempos diferentes comunidades diferentes maneras de expresarlo pero podiendo entender que esto es increíble y por eso eso es lo que no debe de debe de quitarnos la paz que nuestros corazones no se turben ante ante la ante la muerte ante la muerte ante aquello que quiere arrebatar nuestras vidas porque habla de esta iglesia y que hemos nacido para la eternidad bueno que el Señor les bendiga ojalá que estas meditaciones puedan ayudarnos para profundizar más y vivir de una manera más profunda nuestra Eucaristía este próximo domingo que el Señor les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén nos vemos en la Eucaristía feliz domingo